Se dio a conocer la cantidad que se pagó por la libertad del actor y un ciudadano francés secuestrados en el Nevado de Toluca. Luego del secuestro del actor Alejandro Sandy el pasado fin de semana en el Nevado de Toluca mucho se ha especulado sobre el tema de su liberación ya que los delincuentes habrían pedido un rescate para dejar en libertad al actor y a un ciudadano francés. Una fuente policial federal afirmó que se pagó un rescate de 30 mil pesos de los 150 mil que originalmente habían pedido a los secuestradores según informó el diario Reforma. Asimismo aseguraron que en el caso de Frédéric Michel fue la embajada de Francia en México, la encargada de pagar dicho rescate por el ciudadano. Las víctimas fueron detenidos por los secuestradores quienes presuntamente por la forma de operar confirmaron las hipótesis de las autoridades pues no serían parte de una banda dedicada al secuestro y originalmente iban por las camionetas que atraía el actor y el joven de origen francés.